Simplemente agregar, contarles también que esta actividad que hoy se desarrolla en el marco de lo que va a ser este encuentro del día de hoy, mañana y el sábado, también es producto de que haya una escuela de formación permanente en nuestro sindicato y que este tiene que ver además con una opción y una militancia que tiene el espacio que hoy conduce nuestra organización y que justamente tiene como objetivo además de defender nuestras condiciones de trabajo, nuestras condiciones salariales, discutir la formación que posibilitemos, perdón, encuentros en los que justamente pongamos en discusión qué es lo que estamos haciendo en este caso en un nivel tan interesante como es el nivel inicial. Por eso no queremos dejar de decir esto de la importancia y acá también tomo el atrevimiento de hablarle a las compañeras estudiantes y a los compañeros estudiantes a la importancia de que puedan estar afiliados a un sindicato que además de defender en la calle condiciones de trabajo y salario, defiende la escuela pública con este tipo de encuentros, defiende una educación para la emancipación, defiende una escuela que sea trinchera en tiempos neoliberales como este y por eso digo los gobiernos liberales en materia educativa siempre pretenden poner a los trabajadores y a las trabajadoras como meros reproductores y reproductoras de saberes. Esta quizá también es una oportunidad, digo no pudo venir a la por razones que nos exceden como sindicato y además como organización del instituto, pero que sin duda abre la puerta para que podamos discutir entre nosotros y entre nosotras qué es lo que estamos haciendo en nuestras salas, pone a disposición el conocimiento, la trayectoria y la militancia de las compañeras que trabajan en este instituto de formación docente y que como bien ha dicho Susana han sido sin duda referencia importante para el nivel superior en toda la provincia. También es verdad que las compañeras de este instituto han sido muy importantes en la historia de nuestra organización sindical y lo siguen siendo, han hecho una apuesta muy fuerte en la defensa de la escuela y que esto se ha traducido también en ocupar lugares de representación tanto en el Consejo Provincial de Educación como en nuestras comisiones directivas, por lo que hacer este encuentro aquí para el sindicato no es menor. Por eso simplemente queremos saludarlas, invitarlos a seguir promoviendo este tipo de encuentros y fundamentalmente a seguir apostando a un sindicato que tiene como objetivo central poder debatir, como digo, qué es lo que estamos haciendo en nuestra escuela porque es la única forma de poder reivindicarnos además como trabajadores y trabajadoras de la educación. Muchas gracias. 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 Gracias.